Presidenta, declino a subir a la tribuna y pido que siga su turno en nuestra iniciativa para que quede plasmada en la Constitución la palabra Presidenta, Presidenta que presentamos hace tres días para visibilizar la lucha de las mujeres y que los hombres tratan de capitalizar políticamente por sus intereses. Mi decisión de mujer en la lucha es no permitir que hombres pretendan violentar mis derechos y si los hombres de la bancada mayoritaria no cumplen sus acuerdos, esta mujer y esta bancada sí. Ocupamos las mujeres, no ocupamos las mujeres que los hombres se apropien del tema. De manera utilitaria las mujeres tenemos voz, nunca más que un hombre se apropie de nuestra voz.